Ay, 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 mi vida Hoy es holedad, hoy es holedad Hoy es holedad y se ven acá a la agua Hoy es holedad, hoy es holedad Hoy es holedad y se ven acá a la agua Se venga la agua y se venga Se venga la agua y se venga Se venga la agua No mueren las cantaberas No mueren las cantaberas No dice Miguel Antonio Para mí es un patrimonio De toda la Padre entera La voz potente de Herrera Para mí es un gran amor Todo es la improvisación Le canta esta cocreza Y el canto de Herrera Representa mi nación La voz potente de Herrera La voz potente de Herrera Sí, señor Tiene remitis picado, picado, picado Picado, picado, picado A través de radio del July en la fiesta del amigo Miguel Molina le corresponde a la salida de Guerrillo a la suelta que está Miguel Antonio Rivera cuando yo llego a cantar cuando yo llego a cantar saludo con gentileza pico silla, pico mesa y una botella de un pan y el mamareno de actuar en una gran cantabana brindar una amistad sincera y es lo que me satisface eso solamente lo hace Miguel Antonio Rivera por aquí pasó pero mira yo por aquí pasó y yo se la llevo 27, 27 de nuevo no hay gracia del empresario y el pueblo de la Esquerraba que mi vecino cantaba se escuchó la iglesia de Dios no me creo extraordinario vaya en esta cantadora que mi hija de Miguel Rivera con Miguel Rivera yo soy un hombre genuino sigo el mismo camino cuando me he venido a ver que mi hija de Miguel Rivera que mi hija de Miguel Rivera y yo soy un hombre que mi hija de Miguel Rivera y me he venido a ver que mi hija de Miguel Rivera se ha llegado con sus honores y eso significa que los estímulos de menos mi carácter campechano ha levantado entera en la república entera con gusto les cantaré que si no soy y se despieran por mi un primer acuá, acuá, acuá acuá, acuá mi amor de la vida mi maravilloso picado que no está visto lo que daña malo, 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 malo aunque se tenga chacado con mi verso improvisado para que conmigo grito para que conmigo grito ni yo para contestar me pese a retirar bien, yo me pago y me pido me pago en mi vida no me pago en el reloj porque se ven sus bolitos bien, yo no me pago en ti de mi hijo o es que nadie me pido mi cariño le consejo por eso no se abece y por eso que lo piense que cante mi rima sana porque soy la confesada que acaba los mazorenses que no se abece y terminando las áreas porque si es tan bonita mientras la hija es bendita con la bendición actúa para armar digno en tu lugar y también para que venga y el herói 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 y me quesito y el herói y el herói y el herói y aquí estoy brindando requerida un amor y el herói ribera aunque a mí no me supe cuando me pago a cantar un día de mi a saltar viendo su pena de re Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh.